Verónica Ordóñez, familiar de preso político y quien fue parte de la última sesión del Consejo Permanente de la OEA, afirma que hay gran voluntad de parte de la comunidad internacional en encontrarle una salida a la crisis a través de la vía pacífica. Así es, sí, yo fui llamada, invitada por la Organización de Estados Americanos para la sesión extraordinaria que se iba a celebrar el día lunes. Y pues estuve presente, gracias a Dios estuve allá y pues bastante apoyo pude notar del Consejo Permanente, los embajadores que andaban ahí en ese momento y pues nos han dicho que no nos dejarán solos, que nos van a apoyar y nos van a ayudar para la liberación de nuestros familiares presos políticos. Manifestó que no pierde las esperanzas de que los manifestantes encarcelados puedan salir antes del 24 de diciembre. Sí, esa es la esperanza que tenemos, pues no perdemos la fe de que quizás ahora con las conversaciones que se han tenido con el nuncio, y el nuncio con, a través del nuncio con el gobierno, pues, podamos lograr la liberación de nuestros familiares presos políticos, que se pueda llegar a un acuerdo y puedan darle su libertad. Pues estamos esperando en Dios y confiando que eso va a suceder antes del 24 de diciembre, primeramente Dios. Asimismo dio a conocer las graves condiciones que está enfrentando su esposo Pedro José Gutiérrez, estando encerrado injustamente. Siempre con los problemas de columna debido a la mala posición por la prótesis dañada, y pues estamos en la búsqueda de la prótesis, pues, y buscando donantes para que se le pueda poner una nueva prótesis y pueda resolverse su problema de salud, porque había un donante que estaba, pues, dispuesto, pero él nos decía que mientras él esté preso, pues, esté en la cárcel, no podrían arriesgar esa inversión, porque se la pueden dañar otra vez. Noticias 12, Teresa Reyes.